¡Hola, Teren! ¡Hola! ¡Hola, Teren! ¡Hola, Teren! A las veces si quieres verlo, a ti no vas a asombrarme, se cargan pistolas, ya tienes que verlo, no vayan a equivocarse, porque a ti también hay que verlo. A las veces si quieres verlo. A las veces si quieres verlo, a ti también hay que verlo.